¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con todo el flow! A nosotros nos parece genial también saber que estamos más cerquita de ustedes todo el tiempo buscando, que se acerquen al canal de Laquiteves, que estén aquí en este programa participando. Porque esto es ¡Hagamos un show! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡No, Ángel! ¡La pasarela completa! ¡Papara, papara! ¡Ja, ja, ja, ja! Ángel vino, Ángel vino con premio ahí a bordo. ¡Orgulloso! ¡Bienvenido, Ángel! ¡Venga para acá! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Hola, David! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Siéntase como en casa. Muchas gracias. Querido Ángel, esos ojitos de Ángel que tiene, siempre lo hemos dicho. ¡Ja, ja, ja! ¡Esa mirada angelical! Y para presentar el tema del día de hoy, tenemos a un niño muy particular. Miren, ¿de quién se trata? ¡Una ternurita! La cogí así de las antenitas, pero no era cualquier cucaracha. Era una cucaracha interespacial porque tenía muchas patas. Además, las cucarachas viven en la luna. Y la luna es de queso, porque a las cucarachas les gusta comer mucho el queso. Yo no quiso comer cucarachas, pero una vez casi me como una cucaracha que estaba metida en la vena. Las cucarachas deben tener muchas paticas y antenitas. Y yo creo que cuando me quiera ser grande, yo quiero ser una cucaracha. ¡Ay, Dios mío! La socorrecía de los niños. Quiere ser una cucaracha cuando sea grande. Pero Ángel, cuando era niño, ¿qué pensaba, qué soñaba, qué quería ser cuando grande? ¿Y si se cumplió ese querer? Pues yo creo que todo niño sueña con ser un superhéroe. Y yo he cumplido el sueño de ser un superhéroe moderno. Un superhéroe que está dejando una huella y que quiere transformar este mundo de una forma diferente. Muy bien. Reconociendo también a los personajes que están en el mundo del entretenimiento. Don Ángel sabe de influencer de una forma impresionante. Y yo quiero que todos nos pongamos como en sintonía con el tema de hoy. Vea, ahí hay unas babuchas lo más de bonitas. Tenemos para escoger. Yo ya le eché el ojo a unas, pero tenemos para escoger. Yo creo que me voy con esos unicornios. Ah, o pongámonos todos de agarrita. ¿Les parece? Entremos en sintonía. ¿Cuál le gusta a Don Ángel? A Don Ángel pongámosle los azules. Está, Don Ángel, dale y sale. A ver, María. Suelte puede de trofeo para que se ponga ahí. Coloquémoslo entonces ahí. ¿Eso es qué talla son? Es una montaña más grande. Yo dije, es la talla más grande que tenga. Y a mí me salen estos rosaditos con las garritas. O me pongo los unicornios. ¿Qué dice el público? ¿Unicornios o garritas? Las garras. Uy, al unísono. Nos fuimos. Además, aprovecho para decirles que esto es muy bonito porque es un emprendimiento colombiano. Luni se llaman los productos que nos están adornando hoy. Nuestro sede hermosísimo. Ay, miren. Me siento súper chiquitica, súper adolescente. Faltó un poquito y ya. Don Ángel, ¿se pone la vida real de estas pantuflas o no? Pues la verdad, así como tan exóticas, no. Pero yo le entro, yo soy muy descomplicado. A ver, poseemos. Y hablando pues, don Ángel de Ney, de su infancia, empecemos, David, a contar también nosotros las nuestras. Pues yo de la infancia, lo que más extraño son esos juegos en el barrio que hoy en día por los celulares, por la tecnología, pues se ha perdido ya en las unidades residenciales, en una propiedad horizontal. Un niño del piso 5 no se conoce con el del cuarto. En cambio, la infancia de nosotros era Tostin, Tincorre, Corre, tocando timbres, jugando chucha. ¿Qué jugaron ustedes? Escondidijo, Jamie. ¿Se acuerdan de Jamie? Claro, y aquí hay una Jamie también. Por ahí hay una invitada que se llama Jamie. ¿También? ¿Pelota envenenada cuál era? Oye, pero se hacían unos huequitos así en la tierra y uno tiraba la pelota y llegaba, y eso llegaba una ponchara a todo el mundo. Ay, don Ángel, le cuento que usted acaba de revelar su edad de una forma... A mí no me tocó, a mí no me tocó este. A mí tampoco, por eso lo digo. Estaba mencionando una cosa y se me devolvió la película 50 años. 50 años nomás. 50 años. Usted parece de 25. O sea, la pinta, vea, papara, papara, y con esas babuchas... El elisis de la eterna juventud. Y con esas babuchas y qué más. Yo recuerdo una necesaria infancia que fue una vez que estaba cumpliendo años y me persiguieron y me pegaron tantos, tantos huevitos en la cabeza. Claro, hermano. Y duro. Y me volví nada, fue impresionante. Pero también recuerdo esos juegos de Pico Monto, de la golosa. Para el partido, policías y ladrones, eso les tocó. Para el partido y el gordito siempre iba al arquero. El gordito siempre era al arquero, claro. O el dueño del balón, que lo único que hacían era utilizarlo, para que prestara el balón y ponerlo a tapar, porque era muy malo en el equipo. Sí, sí, sí. Ay, muy particular. Bueno, es que nosotros también pensamos mucho en la gente de Don Ángel y Davey, ¿cierto? Nos encanta, por eso invitamos a las personas. Estamos siempre pendientes de saber qué piensa la gente y nosotros tenemos un loco por ahí. Un loco amarrado que a veces se nos escapa y se va para la calle a hacer locuras. Eso no falta el loco, no falta el loco. Aquí está, me encontré un loco. Me encontré un loco. ¡Uh! Mamazota para llevarte a Minnesota, Paola, Papazote para llevarte al monte, David, que si me acuerdo de anécdotas de infancia, las que quieras y te voy a contar una bien particular. Yo no sabía hacer bombas con chicle, entonces eso era un gran fracaso. Decidí para que mi mamá viera que era capaz ponerme el chicle en el pelo y le dije que se me había estallado la bomba. Inmediatamente descubrieron mi pilatuna. ¿Me regalas tu nombre? Paola Andrea Zapata. ¿Me regaló el nombre? El nombre completo. Paola Andrea, anécdotas de tu infancia o con tus hijos que ya no se vivan. Bueno, pues de la infancia hay muchas. De la infancia a la edad escolar es lo mejor. Y cuando uno jugaba en la cuadra, a ollas que le boté a mi mamá, cucharas con la comitivita comunal que se hacían en la cuadra. Oíme, a mí me dio ganas de escalar este muro. ¿Decís que soy capaz? Usted sí, yo no. Téngame el micrófono, por favor. La verdad que mi infancia en mis tiempos era que si jugara la escondida. ¿Me presta la bici? Tachusa, seguimos. Cuando éramos chiquitos, con mis hermanos, yo soy el menor de tres, entonces cogíamos el altar de la leche clean, lo llenábamos de esperma para hacer la candelada del diablo y no que metíamos la mano para hacer fuentes de esperma. Eso quemaba muy horrible, pero a uno de chiquitos le gustaba toda esa maldad. ¿Cómo te llaman? Luis. Luis, mucho gusto. Santiago. ¿Sos ingeniero? Sí, ingeniero civil. ¿Y una anécdota tuya que te acuerdes de niño en la infancia tuya, Luis? Uy, el rin-rin corre-corre, yo creo, ¿no? Pasar por las casas, timbrar, correr, salir corriendo, esas cosas. A mí también, me encantaba eso. Vamos a hacer ingeniería de minas y portaminas, señoras y señores. Pau y David, chao, chao. Hagamos un show, hagamos un show, hagamos un show. Después de esas locuras de loco, vamos a hacerle una pregunta a Ángel. ¿Cómo es que usted tiene casas y tierras en otra parte? Dice que tiene una en la luna y otro terreno en Marte. ¿Eso es verdad? ¿Cómo le parece que sí? Cuente, ¿cómo es eso? Mire, lo que pasa es que este mundo está tan complejo y aquí tanto problema y tanta cosa que me compré un terrenito, tengo un acre en la luna y tengo un acre en Marte. Están totalmente invitados cuando quieran ir para que pasen un fin de semana. ¿Y es verdad que la luna es de queso? Pues mire, no es de queso, pero sí es de sílice. Y resulta que es que, mire, la gente dice que es loco, pero no son locos, es gente con una visión muy importante. Resulta que hay un vacío jurídico que en el espacio exterior ni una empresa ni un país puede ser dueño, pero una persona natural sí. Y alguien lo registró y está vendiendo y pues yo compré una tierrita allá. Es más, es más, llamé a la diana a decir que para pagar impuestos y caro un loco, porque imagínense. Invítenos a pasear por allá. ¿Cómo le va a bajar el trobando? La aprovechamos que tenemos guitarra ahí. No, no, pero si es troba descachada como la de Miguel Ángel hasta de pronto. Miguel Ángel, es obvio, descachada. Aprovechemos que hay guitarra. Güey, güey. Tren, no, pa. Trobe, trobe, compañero. ¿Qué cosas hay para contar? Aquí en este programa, que también es nacional. Yo sí veo que los tres tenemos pintas muy cooles. Me gusta es la de Ángel con esas garras azules. A mí me encanta, me encanta escuchar a David trobar, porque lo hace tan bien y me da como una admiración que yo digo, uy. Usted también se va a trobar a él. Ojalá a mi mensajera. Trobe, trobe, compañera. Trobe, trobe. Ay, ay, ay. Ay, me está dando algo, me está dando, a ver, bueno. Hágale, pues. Yo vengo a trobar aquí y voy a trobar de la infancia. Por eso lo voy a hacer con mucha elegancia. ¡Bravo! Ay, no, el que sabe, el que sabe, sabe, ¿sí o qué? Y el que no es el jefe. Alpampán y alpampán y alpinovino. Pero la verdad es que la troba es de esas tradiciones lindas que también desde muy pequeñitos. Eso iba a decir yo. Yo, por ejemplo, empecé a trobar desde la escuela, desde el colegio, en los actos cívicos. Uno le iba mal en una materia y la profesora le decía a uno, ¿quiere ganar puntos? Vaya, haga el ridículo y parece allá, en medio de todo el colegio, haya una troba. Y ahí me fui soltando. ¿Cómo les fue a ustedes cuando estaban chiquitos en la escuela? ¿Eran plagas, eran los lambones, los nerdos, soplaban los sacapuntas del otro, se robaban los lápices? En la época uno no soplaba. Sacapuntas. Mire, de verdad que son muchas anécdotas. Es que uno en la escuela, eso era muy lindo. Porque aparte de los juegos y la camaradería y de todas las cosas, pues, se generaban unas relaciones personales muy interesantes. Y no, pues, anécdotas, todas las que quiera, plagas, todas las que quiera. ¿Pero era juicioso don Ángel en el colegio? Pues yo era de tres en disciplina. ¿De tres? De tres en disciplina. Ah, güey. ¿Y en cuanto a notas y rendimiento académico? No fui el mejor, pues tampoco fui el peor. Imagínate que tuve la oportunidad, a los muchos años, estando ya muy grande, de volver a la escuelita donde me gradué, pues, en mi primaria. Y encontré que el rector había sido profesor mío. Ah, güey. Y me hicieron un homenaje. Fue muy lindo porque me invitaron a una cena con mis hijos y me llevaron cinco de los profesores que me habían dado clase a mi primaria. Ya estaban viejitos. Y nos poníamos a hablar sobre eso, sobre la disciplina. Me decía, yo me acuerdo que vos eras de tres en disciplina, pero yo conocí de unos de cinco en disciplina, o sea, de excelencia, y no son tan buena gente. ¿Vio? En cambio, mira todo lo que has hecho. Yo he conocido como de todo. O sea, hay unos que han sido muy juiciosos, muy nerdos y les va muy bien en la vida, como dicen las mamás, y otros que han sido muy plagas, muy indisciplinados, que no estudian y también se ha ido bien. O sea, ahí es también como un jueguito de suerte y también de que luego enderezan el palo, se endereza el arbolito. Eso es verdad, primer amor de don Ángel en la escuela o en la niñez. ¿Se acuerda del nombre? Sí, claro. ¿Cómo llamaba? Es que mire, ¿tuvo muchas? No, 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 tampoco, pero en esa época había muchos, uno ni le cogía la mano a la novia. Eso es verdad. Eso era una cosa, las visitas eran el quicio, entonces uno acababa tres quicios, dos alas, eso era una cosa. Ay, por Dios, por Dios. Eso no es como ahorita que hay que sacar a los novios de la alcoya, no, en esa época. Pero sí, o sea, los amores platónicos de todo niño con las profesoras, siempre hay una profesora que era la primera novia. Y sí, que tenía como 11 años cuando una niña que era vecina de la casa y bueno, pues, de miraditas nomás. Y en esa época, David, uno pedía la rimada. La rimada, sí, 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 me da la rimada, me da el cuadre. No, después evolucionó el cuadre, después evolucionó el cuadre y ahorita, y ahorita es para terminar la relación, es que lo eliminan a uno el whatsapp. Es bloqueado. Le dicen, gracias, mi lindo, me encantó conocerte o le dejan de hablar, o sea, ahí también están los millennials que dicen, no, no, que uno le escribe y no responde más. Pero nosotros también tenemos a un parcero aquí que es súper buena gente, ustedes ya lo conocen, el parcero del popular número 8, es amigo de la casa. Gran amigo, gran amigo. Sí, y es un personaje admirable. También fueron amigos de la infancia. No de la infancia, pero sí eran la común. No, mentira. La cara, no son los años, don Ángela. Pues aquí tenemos al parcero que también nos habla un poquito acerca de la infancia para que ustedes disfruten. El parche. Es parche con el parcero. El parche. Hey, parceros, ¿qué tal? Un saludito por aquí, el parcero del popular número 8. Nos encontramos en el centro de medallos saludando a nuestro parcero David Zafarrancho y a Paola allá en Estudios. Por aquí, parche, vamos con la gente. ¿Dónde está la gente caliosa de medallos? Eso, excelente, parcero. Hoy vamos a hablar de los juegos de la infancia. ¿Quién no se acuerda, parcero, estar jugando ahí en la calle, en algunos de los barrios de Medellín o de Colombia jugando? Jamie, parcero, Jamie, ¿qué me dice un juego de botetarro? Este juego es cero contra pulcero, que uno se parchaba así y todos los parceros por encima. Cero contra pulcero, uno la de Bruno, dos pataclós, tres litros, litros, uno de las cuatro de la tarde con esa hambre, parcero. Cinco litros, litros, seis montes altos. Ay, parcero, una belleza. Parche, ¿quién no se acuerda del juego de Tintín Corre, Corre? ¿Jugar un Tintín Corre, Corre? Uno tocar un timbre y salir corriendo. ¡Qué adrenalina! Yo me acuerdo, parche, cuando chinga toqué en mi casa, mi hijo me entraron para adentro. Se entró, se entró, para adentro. Parcero, o jugar pico botella, jugar un pico botella. ¿Sí o qué? Hombre, de belleza, parche, uno jugar pico botella, que siempre no estaba pendiente de la niña que más le gustaba, por uno de ese al frente, pero lo corrían a uno, lo ponían a uno, parche, con la niña más fea de toda la cuadra, de verdad. Les digo honestamente. O jugar, parcero, chucha cogida y seguida, o chucha americana. Digo chucha americana en el contexto de Antioquia, porque chucha en la costa significa otra cosa, pero chucha americana. ¿Qué era? Un grupo de niñas, un grupo de niños, uno salía corriendo, las niñas se escondían y uno, ¿qué hacía? Parche, se iba detrás de la niña que más le gustaba, la veía por la escala de Doña Martina, venga a ver mi amor y dale su besito. ¿Sí o qué? Una belleza, parcero, los juegos de la infancia. Que no se pierda, parcero, uno con un costal. ¿Sí o qué? Brincando, parcero, pasea el primero. O con un pedazo de lata o cartón, tirándose por una bajada calidoso. No, parcero, esa adrenalina. O 30 niños montados en un carro de rodillos, se montaron en carro de rodillos. El problema, parce, no era que usted se matara en el carro de rodillos. El problema era que su mamá lo viera, porque donde lo viera ella sí lo mataba, juez temido. Parcero, seguimos con el sabor que tienen las historias y los juegos de la infancia en Medallos, en el barrio, aquí en Telemedellín, aquí te ves. Eso es un fuerte aplauso para familia. A mí me encanta. Ustedes no se imaginan lo que a mí me encanta la guachapita, porque estamos bailando. Es como cuando uno está en algún lugar y está tranquilo y alguien grita o empieza a bailar y ya se arregla el parche, como de la nada, cambia la energía. Aquí nos encanta también así, para dar un poquito de alegría en sus casas a esta hora de la noche, para que se relajen, compartamos un poquito acerca de anécdotas de la infancia, que es nuestro tema de hoy. Y David, tenemos un público que vino aquí. Algunos son estudiantes de producción, otros son también como de la casa. Y él aquí te ves quiere que ellos se vean también en nuestro programa. Sí, o que vea. Eso fue ráfaga, ráfaga, ráfaga. Vamos a ver qué nos dice el público. Tengo por aquí un invitado que se llama... Alejandro. Alejandro, una anécdota de la infancia, una historia, algo bacano. Sí, una anécdota de la infancia. Es muy diferente a las de ciudad que casi todos tenemos aquí. Creo que la mayoría somos de ciudad. Son de ciudad. Yo soy de un pueblo. ¿De dónde? De Ituango. De Ituango. Y pues una anécdota muy particular que tengo es... O sea, todo mundo, todos los peladitos, cuando éramos pequeños, queríamos jugar con Nerf, pistolas de Nerf, ¿cierto? Y pues nosotros no teníamos los recursos para tener esas pistolas y eso. Entonces, se nos ocurrió la idea, pues como un día hubo una tormenta muy grande en el solar de la casa de mi papá. Y todas las matas de plátano se cayeron. ¿Sí o no? Entonces, nosotros se nos ocurrió la idea como que... Sí, vamos a agarrarnos a plátanos. Guerra de plátanos. Guerra de plátanos. Entonces, sí, nos agarramos a plátanos, pues todos los amigos. Era como una subida y habían unas matas de plátano arriba, abajo hicimos unas trincheras y repartimos los plátanos en todos los amigos y nos agarramos a plátanos. Pero no contamos con que no importa que las golpes de plátano se caigan. Igual siguen vivos los plátanos. Mi papá se enojó. A mí me encanta el plátano. Me encanta el plátano, Alejo. Sí, te encanta el plátano. Y en la noche, de una mi madre se dio cuenta, de una mi papá, ya usted sabe que sí, que de ahí al enterarse que ya que le dañamos todo el plátano. Esas son las historias de la niñez, de recursivos, pasar bueno. Un aplauso para él. ¡Bravo! Más historias por aquí. De los que se queda toda la noche hablando. Ahí la cogemos grabando. Historia también de la niñez o qué extrañas de la niñez. Mejor la niñez de hace tiempo o la que hoy están viviendo los pelados. Hola, ¿cómo están? Yo creo que todos extrañamos la niñez de hace tiempo, en donde salíamos hasta tarde a la calle a jugar golosa, a jugar rin rin corre corre, a jugar… ¿qué más? Jamie. Eso, donde compartíamos con los niños ahí de la cuadra, donde conocíamos nuestros vecinos y bueno, y qué rico esa niñez de antes. Bien, un aplauso para ella. ¡Bravo! ¡Vamos, Palle! Y aplauso para toda la gente que está también conectada y recordando, porque este programa es para devolvernos un poquito en el tiempo. Sí, sacar ese niño interior. Los recuerdos que le llegan a uno. ¡Qué rico! Y llegó la hora en Hagamos un Show, señores y señores, de… El reto. ¿Se atreve o se atreve? Si atreve o se atreve, ¿o no? ¡Ay! ¡Papá! Oiga pues esos sonidos, don Ángel. Tenemos aquí, tan, 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 dos peluches y la parte del reto es en ese televisor que usted ve allá, que se va a meter literalmente en la pantalla. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos para allá! Se va a tener exactamente un minuto para hacer este reto, que consiste en aprovechar estas babuchas que usted tiene acá. Por acá hay un huequito para la cámara para que se le meta, vea, tim, tim. ¡Holi! ¡Eche para acá! ¡Ja, ja, ja! Para que lo vea. Va a saltarse estos elefanticos. Y pongámosle uno bien grande también. ¡Ay, ay, ay! Se va a saltar esos elefanticos y aquí tiene usted unas piezas de armatobo para devolvernos bastantico. Tiene que utilizar todas las piezas después de saltar eso y hacer un dibujo que le recuerde esa época de infancia. ¿Preparado? ¡Preparado! ¡Me la voy saltando uno por una! ¡Se la salta, sí! ¡Uno por uno! Salta otro y llega aquí. Arma esto en bombas así, súper rápido. Ojalá pueda utilizarlos todos, dependiendo el tiempo que tenga. Y viene aquí y dibuja su... ¡De una! ¡Personal, listo! A ver, hagámoslo nosotros acá para que podamos verlo tranquilamente. Tenemos un conteo regresivo de un minuto exactamente, don Ángel. ¿Preparado? Saltar peluches con las babuchas, con la mayor elegancia y glamour que pueda, armarse una figura con todo lo que pueda de armatobo y hacer un dibujo. Eso es todo. Se calcula el tiempo, si ve que está muy cogido con las figuras, con el armatobo, se viene para cada una. O si lo logra completo... Vamos a ver, vamos a intentarlo. Nuestro bebé, listo. ¡Cronómetro! Señoras y señores, el conteo regresivo empieza en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y pi, 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 pi! ¡Suenenme las trompetas! ¡Listo, listo! ¡Está contando! ¡Eso, eso, eh! ¡Ay, qué madre! ¡Me dio en la barriga el peluche! ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Conteo regresivo. ¿Qué está armando ahí, don Ángel? Yo estoy armando aquí una nave para ir a Marte. Una nave para ir a Marte, van 20 segundos. Vamos, vamos. Póngale las alas. Y el público, que le dé ánimo, a ver si le termina rápido. ¡Oh, my God! Se le cayó, don Ángel. Se le cayó la elizón. Yo creo que ahí la fortaleza en hacer eso tiene que poner como una base muy fuerte. Sí, sí. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¡Faltan 20! O sea, que puede correr a hacer el dibujo que ya ahí tiene la base de la nave espacial. ¡Don Ángel, don Ángel, don Ángel! Ahí está. Eso. Le fue muy bien corriendo y saltando. Le parece un ventilador, pero puede que vaya volando a Marte con él. Eso es que un jarrón, el jugo. ¿Se acuerda de que vaya escribiendo, don Ángel, qué es eso? Eso es como una cafetera. Eso es que... ¡Cuatro, tres, dos, uno, cero! Y llegó el momento del arte que nos explique qué fue lo que hizo. ¿Qué es ese dibujo, don Ángel? Miren, esto es un dibujo que siempre me llevó a la idea de mi abuela. Yo viví hasta los 14 años con mis abuelos y siempre ha sido la identidad mía. Siempre que quiero hacer un dibujo, siempre hago eso. ¿Chocolatico caliente? Entonces, el chocolatico y me boca mi abuela. Entonces, algo muy lindo. Me boca la infancia. Bueno, don Ángel, le agradecemos mucho haber estado aquí. ¿Y ese peluche también es para mí? Vea, le regalo. Para que lleve para allá y abrace. ¿Cómo es que van a dormir con peluches? Oh, claro que sí. Don Ángel, cuéntanos, ¿cuéntanos si hacía grandes rastros para despedirnos sobre esos eventos que ustedes realizan? Premios icono, icono influencer, todo lo que se viene. Claro, mira, les voy a contar una anécdota. Cuando yo era niño y bajaba al centro de la ciudad, yo me colaba en el Museo de CEA, que es lo que ahorita es el Museo de Antioquia. Ajá. Y vivía en Prado Centro y ahí me colaba en las exposiciones del maestro Francisco Madrid sobre el arte de Medellín, que era una acuarela muy bonita, un pintor muy tradicional. Y yo me iba a organizar y le cogí ese amor al arte. Y desde ahí dijo, le voy a promocionar a toda la gente. Y al arte y a la cultura. Entonces, a través de mi vida he trabajado con la plástica, con el arte y la cultura y he desarrollado todos estos procesos. Y al final sale, en el 2001, generamos todo el proceso de traer la música urbana aquí a Colombia. Mejor dicho, vean, vayan, miren, arroba premios icono, porque se nos acabó el tiempo, estamos aquí volando de tanto jugar, si ves, devolvernos. Sí, pero le cuento, y nace Premios Icono, una iniciativa para acoger a todos estos artistas y valorarles todo su trabajo y empoderar a las nuevas generaciones. Y nace otro hijo que es Influencer Icono, que es la Convención Latinoamericana, que el niño va a estar muy pendiente. Un aplauso, un ángel, a los Premios Icono. Eso fue, hagamos un show. Bye, bye, nos vemos. Muestra la boucha, muestra la boucha. Y la boucha está linda. Me encantaron de colectir. Muestra la boucha, muestra la boucha.